... Apasionado de las historias bogotanas, tenemos a Andrés Ospina, quien siempre está husmeando y buscando información relevante sobre el tema del día. Andrés, ¿qué nos traes hoy? Corrían los años 80, Mireia, cuando estos vecindarios de Usaquén, concretamente la zona aledaña a Unicentro, fue invadida por unos personajes a quienes se llamaban los Bigis. Eran una suerte de pandilleros de gamberros jovenzuelos del barrio. Uno de ellos, Felipe Mercado, hoy es escritor. Él vivía y sigue viviendo en el Capri, muy cerca de acá, y escribió un libro llamado... Éramos los Bigis de Unicentro. Entonces es la historia de nos llamaban aquellos Bigis que fuimos y que ya no somos. La historia de un libro aquí en Capitán en Línea, el autor es Felipe Mercado, y una historia ambientada en Usaquén. Aquí el suscrito. Hace casi tres décadas, en 1983, caminando por el desaparecido Iserra de Unicentro, un lugar a cuyas entradas 5 y 6 tenía prohibido acercarme. La razón, ahí quedaba Unipley, sala de juegos de video, o como decíamos en esas épocas, de maquinitas. Pero, sobre todo, templo donde se congregaban por cientos los temidos Bigis, tribu de jóvenes malandrines, terror de Usaquén, de Santa Bárbara y de la ciudad entera. Uno de ellos era el bueno de Felipe Mercado. Estupendos peleadores en edad escolar, bullies, o como decíamos en esa época, montadores, biciclosistas urbanos vestidos a la moda, pandilleros de miniteca, melómanos, aventureros, celebridades del barrio y del colegio. Y, por encima de cualquier cosa, figuras indiscutibles de una Bogotá adolescente que entonces se debatía entre el pánico y la ingenuidad. La historia de los Bigis se remite al inicio de los 80 del siglo XX y culmina trágicamente al comenzar los 90 debido a la muerte violenta de varios de sus más legendarios representantes. Desde entonces, este periodo y los secretos que lo rodearon se mantuvieron como un mito inexplorado. Nadie, hasta la fecha, había osado contarlo ni tenía cómo. Labor que la suerte le reservó a Felipe. Además de ex Bigis, autor de Se llamaban los Bigis de Unicentro, primera novela Bigis de la historia y una de las sorpresas editoriales de tiempos recientes en Bogotá. Pero, para no estropearles el final a quienes no la hayan leído, dejaremos por un momento esas páginas en remojo y recorreremos de la mano de Felipe algunas de las palabras empleadas por los Bigis de entonces. Empezaremos con el mismísimo término, Bigi, cuyo origen fue por primera vez documentado gracias a Felipe. Los Bigis fue un grupo británico de música disco. Eran cuatro hermanos, pero tres de ellos formaron los Brother Keep, y hay el nombre Bigis. Fueron los que crearon la banda sonora de la película Saturday Night Fever, la que actúa John Travolta. Estos jóvenes del grupo Bigis se peinaban de una manera estrafalaria, pues quiero decir, con capas así. Eran los peinados de moda de la época. Muchos de los muchachos que nos reuníamos en unicentro nos peinábamos así. Entonces, por eso fue que comenzaron a decirnos los Bigis. Un Bigi sin chichis no ameritaba ser llamado Bigi. Pero, ¿qué significaba chichis? La bicicleta era nuestro medio de transporte, era importantísimo, era como nuestra extensión, porque era el único vehículo que teníamos a nuestra disposición para desplazarnos hasta unicentro, y les decíamos las chichis o las burras. Y eso era lo más fantástico de nuestra adolescencia, fue poder comenzar a conocer la ciudad, palmo a palmo, en bicicleta. Además de batirse como maestros peleadores en tropeles y rings callejeros, los Bigis se movían con propiedad en las pistas, y no de bicicross, sino de baile. Disciplina en la que se hicieron inmortales gracias al inimitable Pasito Cachaco. El Pasito Cachaco, que es como la marca registrada de nuestra generación, se lo inventó un caleño, ¿puedes creerlo? Se llama Hernán Pozo. Hernán es un diseñador de modas muy destacado. Y él fue el que creó ese paso siendo caleño. Se llama Pasito Cachaco porque fue creado aquí en Bogotá. Y fue creado en las discotecas que se pusieron de moda a principios de los 80. Alfonso Lizarazo fue el que fundó, generó un movimiento cultural en las discotecas porque llevó un programa que se llamaba Baila de Rumba al principio y luego se llamó Disco. Era un concurso y te daban un minuto para que tú bailaras. Y el que no sabía bailar el Pasito Cachaco, ni para qué iba a meterse allá, ni para qué entraba la discoteca. Las discotecas en un principio fueron, en la 116, en la Pepe Sierra, inclusive había tres que se llamaban Tóxica, Barret y Unicornio, que eran las discotecas del furor en ese momento, sobre todo Unicornio. Y eran tres discotecas pegadas y uno podía cambiar de ambiente, pasar de uno al otro sin pagar de más. Y eso era maravilloso. Había DJs y todos, era buscando cómo dominar el Pasito Cachaco. El tiempo, que no sabe de compasión, fue llevándose a los Bigis, perdidos entre las incertidumbres propias de la juventud. Unos terminaron en el cementerio, otros en la calle, otros en prisión. Pero el 95% vio lo que estaba pasando y tomó otro camino en su vida. Hoy, ya en sus 50, Felipe evoca estos tiempos que inspiraron su obra, con una mezcla de nostalgia y de reflexión. Pero no olvida aquel día al final de los 80, cuando en el parque de la 88 con 16, en el presente conocido como el Virrey, conjuró ante sus compañeros de pandilla aquella misión que el destino le había preparado. Que en ese entonces, cuando yo tenía 17 o 18 años, ya cruzaba la ingenuística y literatura. Y ellos me preguntaron, y me dijeron, ¿para qué sirve? Y yo les dije, pues, para ser profesor de español. Y para aprender a contar una historia. Pero yo, en realidad, no me imaginé que el destino me tenía este camino. Y ese día le dije, mira, voy a contar la historia de este camino. Los Bigis, ayer amenaza y hoy materia de inspiración literaria. Licencias mágicas, solo posibles gracias a los años, a la ciudad misma y a los narradores que, como Felipe, han escarbado en sus nostalgias para contárnoslas.